Creo que era normal que ellos iban a salir con todo, si bien nosotros también salimos un poco dormidos pero hay que estar tranquilos, nosotros en la semana nos matamos laburando cada partido tratamos de hacer lo mejor que podemos y sí, creo que lo habíamos hablado en la semana había que empezar como terminamos en cancha de Chacarita y bueno lo hicimos y gracias a Dios se quedaron acá los tres puntos Hola, buenas noches, felicitaciones por el gol, espero que sea el primero de los cuatro no, ya habías hecho uno, ¿no? ya habías hecho uno, sí, sí, sí te vemos bien enchupado por la punta, a veces me parece que vos un poco solo en la punta no, yo creo que no, si bien jugar un italiano es un poco más el enganche yo capaz que me tengo que acusar más con el lateral, que pasa, bueno a veces pasa, a veces no pasa pero es simultáneo ser partido, no tengo problema en jugar solo casi siempre estoy mano a mano con el lateral y eso juega a mi favor no, te decía, porque a veces por ahí si te ayuda uno con las urnas paredes para que te metas hasta dentro del área sí, 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 también a veces lo aburamos en la semana y bueno, hay virtudes del rival que no te dejan hacerlo también y Franco, ¿qué tal? buenas noches, primero que nada felicidades por tu gol de esta noche tuviste la oportunidad de reencontrarte con la red y de cantar con la afición de Atlanta una afición que no ha parado de alentar en lo que va de la temporada ¿cuál es tu mensaje para el aficionado de Atlanta después de esta noche? no, mi mensaje es, todo lo ven, los hinchas son muy apasionados cantan los 90, 95 minutos, nosotros sentimos plenamente su apoyo y gracias a Dios se vio reflejado en el resultado también que nos dieron buen resultado y después con el empuje de todos, de nosotros y de la gente conseguimos la victoria